ayer bienvenido a programa satélite te habla carina gonzález cómo te encuentras estás en la ciudad de miami verdad buena tarde no carina estoy en nueva york está en nueva york yo no sé por qué yo tenía en mi imagen que tú vivías en miami tremendo frío en nueva york hay de sí sí hoy está menos bueno menos 9 y la sensación térmica menos 17 grados yo tengo que hacer una pregunta cuando viste la nieve por primera vez que pensaste no tú sabes como todo siempre quiere conocerla pero no ya después que la conocí el año pasado duró nevando dos días y no sin decirte en los carros no lo pudimos sacar después de una semana tú has escuchado el cuento de álvarez guede un cubano en pensilvania en pensilvania no no lo has escuchado no 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 tienes que escuchar porque te vas a sentir supremamente identificado fácilmente podría ser un barranquillero en nueva york así es bueno jayre te consideran el lateral derecho más importante que ha tenido el junio lateral en general algunos dicen que eres el mejor lateral de la historia bueno creo que por todo por todo lo más que todos los números todos los lo que lo que se hizo todos los partidos que que tuve yo creo que y todos los goles yo creo que que los goles como quien dice son amores y yo creo que aparte de todo lo que yo hacía en la cancha con los goles me daba un plus y por eso yo creo que que la gente siempre bueno se ha inclinado por mí siempre en decir que soy el mejor lateral creo que hice grandes presentaciones y es bonito que el reconocimiento de la gente así que piensas de los jugadores que no son no comienzan como lateral derecho que son delanteros pero que de repente o extremo y de repente deciden irse como lateral derecho como lo está haciendo cuadrado que piensas de eso es si harina yo 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 era delantero también yo no sé si ustedes saben mi historia que que yo estaba en la selección atlántico sus 13 con el profesor fernando la maldad reales y el marcador derecho seleccionó en eso era el hijo de lucho gutiérrez también el periodista el seleccionó hoy el profesor bueno me dijo a mí que le colaborará y ese día en la mesa con dinamarca yo entré y bueno jugué bien todo y el profesor de ahí más nunca me volvió a sacar y por eso a mí me cogieron después de la preselección colombia ya como marcador y ahí me quedé o sea tu tu testimonio es la respuesta no pero pero eso lo hemos visto mucho también creo que y está hace poquito con toda la historia que él él comenzó como delantero en la en el fútbol juvenil no no es tan inusual que alguien cambie de posición a veces ocurre pero en el caso del cuadrado cuadrado se hizo famoso jugando como extremo y ahora juega de lateral con juventus entonces es interesante hay de porque básicamente tu historia antes era un poquito inusual y ahora se está volviendo la normalidad que piensas de ese de ese estándar ahora que se ve con los laterales de poder aportar no al ataque yo creo que más que todo por lo que los laterales bueno con como nosotros que que se cambió bueno la historia después de de que los laterales eran marcadores cuando salió roberto carlos cafú dani albe todo eso y jordi alba los del barcelona todos esos laterales que atacaban mucho y ahora hubo no sé no sé en las en la selección y tanto en colombia como a nivel mundial que que los laterales en ese estilo se están como acabando un poco o están quedando muy muy pocos entonces los 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 técnicos y me imagino los directivos están viendo que un jugador por lo menos bueno en el caso en juniors inestrosa que juega de volante y como sale bien por la eje por la punta y le dicen bueno retrocede un poquito armada armarme la línea de cuatro entonces tú sabes que eso eso uno lo hace y es uno lo va aprendiendo ahí con él con el trabajo y con los partidos entonces yo pienso que por eso están tomando ese como ese volante o ese delantero hay veces bueno ya ya delantero por esto por afuera que son los extremos ahora los están retrocediendo mucho si juan carlos nos escuchan con el saludo cordial ayer un abrazo de acá barranquillero gordillero mucha gente dice que si mucha gente dice acá en barranquilla que 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 hay leer le faltó hacerle una buena despedida en el metropolitano que es que es lo que más extraña de barranquilla y si crees que te hizo falta de pronto hacer la despedida o todavía está en veremos esa despedida ayer con un saludo cordial bueno mi hermano que más un saludo también un abrazo sí claro yo creo que que bueno se después de de porque yo me retiré pero pero fue cuestión más que todo familiar cuando mi papá se 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 fallece en el en el 2013 en él fallece en agosto pero yo en en febrero en marzo me iba para para el huila y ahí después cuando cuando él desafortunadamente le detectaron una leucemia en en febrero de ese año yo me quedé bueno no esté por por quedar acompañarlo a él en todo su su bueno su situación toda su enfermedad desafortunadamente fallece en agosto entonces ya dure seis meses casi seis meses siete meses sin casi ocho meses sin sin actividad y ya en todos los equipos bueno tú sabes como como en colombia que lo ven a uno ya sin seis meses siete meses sin sin entrenar y sin y sin estar en un equipo entonces dicen que que bueno pero vente vamos a ver te vamos a pagar tanto y entonces no me gustó esa clase de de arreglo entonces yo por eso opté por por después retirarme pero por eso no se hizo despedida en enseguida cuando yo salí de pronto de junior o cuando ya ya salí del red cartagena hay de que lo que más entraña de acá de barranquilla mejor dicho el borde los bordillos de ahí del recreo la loma y la loma vecino de no todo yo creo que el ambiente de la gente yo creo que tú sabes que barranquilla es un ambiente muy familiar un ambiente muy jocoso gracias bueno gracias a dios acá en nueva york aparte bueno del invierno que bastante fuerte el verano es muy bueno porque aquí nosotros hay una cancha cancha floching que la llaman un parque grande para que floche donde hay equipo de fútbol junior nueva york hemos quedado dos veces campeón y en verano se pasa muy bueno también hoy precisamente te yo yo quería preguntarte porque obviamente el entrenamiento las digamos las academias allá de fútbol son un poco diferentes a las de acá que deberían aprender las academias de acá de las academias de fútbol de las cuales para las cuales tú trabajas bueno yo creo que ante todo acá tú sabes que mucha disciplina mucho mucho trabajo táctico mucho físico más que todo aquí todo es correr mucho como dice en el ámbito bueno ahí del barrio meter correr meter el ida y vuelta yo creo que bueno eso es lo que nos falta a nosotros un poco allá en en colombia imagen barranquilla que que desafortunadamente el jugador barranquillero muy técnico muy habilidoso pero le falta ese poco de sacrificio que de pronto ahí ves hasta el mismo los jugadores los paisa o hasta otros jugadores del interior no ganan en eso así es yo sé que benjamín tú tienes una pregunta yo tengo varias preguntas hay que aprovechar el tiempo cómo estás quiero manipular el micrófono entonces cómo estás amigo tierra bueno es una pregunta sobre tú tuviste la oportunidad de ser campeón dos veces con juniors 2010 y 2004 eran dos equipos totalmente opuestos un técnico como maña que eran mucho más de ataque y el surdo que era un técnico un poco más de guardarse fuiste el fuiste el líder importante en el 2010 que recual recuerdas más con más cariño el título del 2010 o el del 2004 bueno yo creo que por todo lo que lo que se vivió yo creo que hasta hasta la misma gente dice yo creo que el 2004 porque sinceramente no éramos un equipo de que desde el 2000 2001 empezaron a llegar a esos jugadores buenos como martín arzuaga maneli que estaba ahí el piojito rojano trasero machacón todo lo que te nombro todos son era puros jugadores que venían ahí de la de la del equipo de barranquilla la primera la primera vez y nos hicimos nosotros yo creo que nos hicimos mira que no no teníamos un gran equipo nadie no nos daba da un peso por nosotros entramos doctor de octavo en ese en ese año bueno gracias a dios nos pudo dar la mano mar pérez que sabemos que que era un gran jugador pero de pronto por como venía desafortunadamente con su rodilla pero gracias a dios el médico rolón lo pudo recuperar y también con la bueno también la experiencia que tenía riboneto que que en ese entonces también no no llegó a aportar yo creo que eso me da un plus para que ese ese título lo sintamos más lo sienta más también en mi primer título y y bueno también todo lo que se dio porque era con nacional era el equipo tú sabes que a vencer por por juniors siempre por la por la gente de la de la costa entonces se me recuerda mucho más sin desmilitar el otro título yo creo que en el 2010 teníamos un excelente equipo también con el profesor de humaña que le gustaba atacar mucho pero pero bueno gracias a dios nosotros veníamos con la espinita del 2009 que no habían quitado ese título contra el once calda entonces por fortuna pudimos sacarlo como ha sido la relación con con otros jugadores que han pasado por el juniors que han jugado en tu posición tú has hablado por ejemplo con un gabriel fuentes en algún momento te han pedido consejos o te sientes desconectado con con esta digamos nueva generación de la generación actual si con ellos muy poco bueno con el que hablé un tiempo fue con germán gutiérrez el marcador izquierdo en ese bueno hace ratico después que me desconecté con el que hablaba mucho bueno después fue cuando con hay de romero pero bueno de hay del después ya ya tuvo su lesión no pudo no pudo volver a a jugar pero de ahora no 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 tengo la fortuna de hablar con con ninguno bueno los que lo conozco que conozco a viera lo que cuando cuando estaba bueno que estaba teófilo pero ahora muy poco sé que son jugadores bastante nuevos y no jugué con ellos y son son vienen de otros de otros lugares si le podrías dar un consejo a un jugador como como fuentes que yo no creo que hay duda no hay duda sobre el potencial que tiene fuentes no el talento que tiene yo creo que las dudas realmente se trata de su consistencia su consistencia tú como un jugador que jugó tanto partido que le sugieres para encontrar esa misma consistencia que que conseguiste en en tu carrera bueno yo creo que todo en la parte mental yo a lo 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 venía siguiendo antes de que lo llamaron a la selección desafortunadamente el jugador de ahora eh la parte mental y la parte de actitud eh te juegan un partido bien dos partidos bien entonces ya ya se quieren comprar la mejor cadena la mejor los mejores zapatos y están pensando en otras cosas yo creo que eh gracias a dios nosotros cuando salimos a jugar nosotros no pensábamos eh bueno uno quería que le pagaran y todo pero nosotros pensábamos siempre en dar el el mejor resultado en la cancha en correr es dejar es en esa camisa de junior en alto y yo creo que eso fue lo que lo que hicimos entonces yo creo que que de punto él anda mentalmente en otro en otra en otro lado por ahí bueno él mismo se se da cuenta y uno se da cuenta cuando anda bien cuando anda mal que lo que está haciendo bien que lo que está haciendo mal creo que sabemos que él como tú dices un jugador muy bueno lo llamaron a la selección eh el año pasado creo que año antepasado entonces yo creo que de ahí no sé que la parte mental que le que le pasó y y bajó su rendimiento creo que eso eso a nivel de bueno jugador en Colombia le hace falta eso yo creo que la actitud de estar siempre concentrado de estar siempre eh 100% en lo que en lo que tú quieres yo creo que eso es lo que lo que más le faltan a los jugadores bueno tanto en la corta como en Colombia ahora yo te tengo que preguntar como hincha cómo es el equipo de Juan Cruz Real analizando desde el punto de vista cómo se ha armado la la plantilla verdad cómo se lo que se lo que él está haciendo como técnico cómo lo ves tú como hincha bueno como hincha bien yo creo que como todo yo creo que me hace falta ese ese central líder ese central que 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 salga a carecer a todas las bolas ese central que que le meta un codazo a alguien que viene a como quien dice a a joder la vida pero un codazo un codazo discreto un codazo discreto discreto sí 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 como todo eso eso tú sabes que eso en el fútbol eso ese central que que te diga salimos yo 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 veo este este junior que bueno desde hace mucho rato que un junior que juega muy bien muy pero son muy como quien dice muy 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 buenas personas hay veces uno en la cancha uno que tiene que ser más malo uno tiene que ser más 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 vivo nosotros nosotros cuando 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 si tú ves hay veces cuando alguien le pegaba a algunos de los jugadores nosotros enseguida llegamos a a pelear con el que sea rodea ahora tú ves un jugador de junior que es un es un penalti a favor de junior y nadie nadie va del árbitro nadie 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 putea nadie entonces yo creo que eso eso te lo da ese jugador que falta un jugador líder ahí que que meta que corra bueno ahora ahora llega otra vez miguel ángel que borja y él es así sabemos que 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 jugador de ese temperamento esperemos que que le vaya bien al equipo y pero si me hace falta de ese central ahí atrás que también esté con bien ahí porque yo veo que viera del el único que a veces sale gritando y puteando a la gente pero está y él está limitado por ser arquero eso siempre ha sido una preocupación mía con por eso teo funcionaba también porque salía allá a pelear no es para no es para no es para perratear a viera porque también resalto las las cosas positivas que él tiene como como líder pero solo por su posición él está limitado en su liderazgo a veces en la cancha entonces necesita como un una una mano derecha que sale a a pelear como dice hacer el eco el narvaje si la falta juan carlos tienes otra pregunta para hay del palacio la gente te recuerda mucho manifestando de que que hace falta un man que le ponga así la picardia lo que estás comentando desde ese junior que tuviste cuál era el más malo más pícaro entre 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 todos tus compañeros un poco maloso pero no yo creo que lo que bueno que siempre era bastante cascabiloso cual no lo podían tocar porque enseguida quería pelear todavía 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 el piojito el piojito era mucha picardía que no lo podían mirar porque se tiraba pero no no yo creo que como te digo nosotros siempre teníamos ese ese jugadores desde que bueno cuando yo arranqué yo arranqué estaba josé maría paso en el arco estaba manuel galarcio con casi a mí de centrales mejor dicho no me daban a mí pata porque yo era compañero eso esos manes reventaban al que sea no se podía meter nadie por ahí y y después volante también juan carlos ramírez alante estaba un lado y el chico restrepo que son jugadores que 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 te da mucha jerarquía y también como te digo tienen ese temperamento entonces yo creo que que al junio le falta eso yo creo que tienen que ser más malos de la parte que juegan bien hay veces uno los partidos no lo no lo no lo gana jugando bien hay veces hay que meter y y hay que correr un un poco más de tener la actitud en todos los partidos y temperamento hoy es aire yo creo que vamos a tener como decía abel carina perdón le hace falta la cuota de maldad totalmente no yo creo que a aire lo tenemos que invitar a a a estas transmisiones que estamos planeando mateo porque es que la manera como él habla me parece muy sabroso como tú hablas y muy fresco no muy muy sincero tienes buena voz para explicarte lo que pasa que vamos a vamos a empezar a hacer unas transmisiones de nuestras reacciones en caliente no viendo el partido entonces queremos tener invitados especiales gente que ha formado parte en la historia del junio entonces si te interesa también vamos a hacerlo con la con la selección de vez en cuando entonces te vamos a dejar saber si se aceptan la oferta claro claro con gusto yo le dije a juan carlos que estaba disponible pero el hombre no me quiere no me quiere lanzar la gente le quitas el trabajo el rocha menos bueno pero ya te hicimos la prueba yo creo que la pasaste estoy clarito todavía como dice los centros son buenos a ver tú porque yo hablamos con teo hace que ya 6 meses 7 meses hace 6 7 meses te dijo que por ejemplo él no quiere ser técnico para él se quiere enfocar en el desarrollo de los jugadores jóvenes piensa igual a teo o tiene eventualmente la meta de ser técnico sí sí no igual a teo yo creo que ya por lo menos yo estoy desde los 15 15 años 16 años viajando dejando la familia bueno primero a mis padres y después a mi esposa con mis hijos casi solo todos los fines de semana y cuando me llevaban a la selección casi pasaba toda la semana en en viajes en entreno entonces yo creo que es muy bonito el fútbol pero también eso no no crea que eso que cansa un poco estresa un poco y claro y después de 20 años no no ver a tu familia y ya yo veo al hijo mío la hija mía ya cumplió 23 años el hijo 21 y yo en qué momento entonces entonces quiero como disfrutarlo a ellos claro bastante al más que una y ya tengo un nieto también 42 años y ya tienes un nieto abuelo sí 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 entonces entonces sí me gusta más la parte de fondo formativa yo creo que gracias a dios tuve tuve grandes técnicos tuve bueno grandes profesionales en el fútbol toda la vivencia que vivía en en todas las selecciones en todos los equipos entonces me gustaría eso que los jugadores chicos pudieran aprender eso de mí y tú trabajas en nueva york no desarrollar si esto ya no estoy en nueva york claro y debe ser un caldero ahí de talento porque hay hay chicos de todos los países del mundo de europa de asia latinoamérica que bueno nosotros bueno el más que todo estamos con jugadores centroamericanos que por lo bueno por el por el el idioma todavía que todavía apenas estamos tú sabes que la mayoría de los jugadores en europa y aquí los estados unidos puro inglés entonces aquí hay jugadores muchos mexicanos tú sabes que aquí hay muchos mexicanos ecuatorianos hondureños salvadores y son jugadores que son niños también con esa y dos sin gracia que son muy buenos jugadores pero como te digo muy rebelde hay un niñito uno lo ve no lo no se descuida y lo ve dándose trompa con el otro eso es en toda parte del mundo eso eso es bueno ya como te digo pero ya en otro en cierta en otro punto pero ya así alevosamente si si no se ve bien en eso guti hablando este para los que no saben el haider fue dirigido por reinaldo rueda en la selección colombia haider que es que ha visto que recuerda desde esa de esa selección colombia que tenía a pachequito tresor moreno sergio herrera que lastimosamente por un punto no clasificó al mundial que de de ver a rueda de esa época que sientes que ha cambiado en el técnico reinaldo rueda bueno si recuerdo mucho para responderte lo primero creo que ese partido con chile que después de ir ganando y bueno nosotros creo que que nos confiamos un poco porque después de toda la goleada que le hicimos a uruguay despach a perú a ecuador 3 a 0 3 a 0 a perú y 5 a 0 uruguay entramos como un poco confiado ya con chile por la cuestión del clima que ellos venían de allá del frío de la que nos los íbamos como quien dice a papita para el loro y nos empatan en ese así ya finalizando el partido entonces no dejo ahí ese sabor amargo de mejor dicho de no ir a ese mundial y si pienso que el profesor ha cambiado bastante creo que el profesor ahora le gusta jugar bueno mucho por los costados antes le gustaba que tuviéramos mucho el balón en el medio pero cuando jugaba estaba pacheco tresor moreno estaba chorón terrestre que me acuerdo y yo envía fan ahí entonces teníamos mucho manejo ahora le gusta jugar mucho por los costados ser más vertical pero ese es una tú sabes que todo se va todo va avanzando ya sobre eso es lo nuevo en el fútbol y y bueno esperemos que que le pueda al poder sorrendir los jugadores ahora que que llamó creo que que bueno tengo ese sin sabor de lo que está pasando con teo porque a pesar de que de que un jugador que de pronto por la edad y todo pero por todo el momento que que vive ahora por lo que está viviendo yo creo que en cualquier selección del mundo Tienen que llamar a un jugador de esos Que es campeón Y que creo que es el mejor jugador de Colombia Ahora en el año que pasó Y lo de Víctor Cantillo Que también creo que No es coherente Por no llamarlo Completamente de acuerdo contigo Sí, sí, aquí me están presionando Una última pregunta Trabajando con esa Masa, ese talento en bruto ¿Qué has aprendido Del fútbol? ¿Has aprendido algo nuevo Trabajando con las próximas generaciones? ¿Has visto un aspecto del fútbol Que no viste antes en tu carrera profesional Y en tu propio desarrollo? Bueno, yo creo que El fútbol, como dicen Es uno solo Lo único que ahora es más físico Es más de vuelta Que tú sabes que antes nosotros para llegar al arco Del rival, teníamos que hacer 10, 15 toques Algunos técnicos Ahora lo pueden hacer en 3, 4, 5 toques Entonces lo que veo Antes jugábamos muy central Muy los volantes 10 que llaman Ahora son puros aleros por afuera Desafortunadamente Y afortunadamente, bueno Tenemos que copiar lo de Europa Porque ellos son los que tienen En el billete Como que dice el dinero Y todos los jugadores quieren llegar allá Pagan en euro Sí Oye, Jair Y ya para terminar Darío Muñoz Hernández Un oyente Hace la siguiente pregunta Dairo Dairo Es Dairo Hace la siguiente pregunta ¿Ves algún jugador Ahora en Colombia Que se parezca a ti? Al talento tuyo? Que tú digas Ese chico de verdad Pinta bien Me recuerda a mí Bueno, por ahí lo vi Un poquito Bueno, cuando yo empecé Uno del Deportivo Cali Creo que se llama Frank No sé Un marcador derecho Que jugó Jugó creo que El primer tiempo De la final Más o menos Yo empecé así Como en ese estilo Y Bueno Y el jugador Ahora que contrató Ahora Junior También me parece Un jugador también interesante ¿Cuál? El que estaba en Tolima El marcador derecho Castrillón Ah, Castrillón Castrillón, sí, claro Un jugador también Que le gusta atacar mucho Le gusta el ida y vuelta Y Y esos son los que más o menos Recuerda así Del fútbol colombiano Hay que me manda una pregunta Ya nos tenemos que ir De Sistema Cardenal Sí Hay Por aquí me pregunta Un amigo en común Que aquí me dicen Viado Viado Aquí me dicen viado Viado Ajá No, viado Eso es Mamándole gallo Eso es Allá en Brasil Es marica Entonces nosotros Nosotros le mamamos Gallo siempre A Marquiño Me voy a deviado Viado Y también Y también al loco Al loco Tajadita Nosotros también Oye Hayder Hayder no tiene Filtro No, no, no Por eso lo tenemos que tener Para estas transmisiones Hayder Un abrazo Hayder Espero que La hayas pasado Tan rico como nosotros La verdad Una charla muy interesante Ya sabes que quedas aquí Ligado al grupo satélite Y bueno Muchas bendiciones Y que te resguardes De ese frío Sí, claro Tranquilo Bueno, muchas gracias a ustedes Gracias por esta invitación Y bueno Siempre para mí Será un honor Un orgullo Hablarle a toda la gente En Barranquilla Y que siempre lo recuerdo Un abrazo El wiki ayuda Se nos va Nos vamos de ese tema Un poquito Eso es verdad Eso es verdad Un abrazo 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 Un abrazo